Queridos hermanos, no olvidemos estas píldoras de sabiduría que nos compartimos en estos días santos y comenzando este tiempo santo, entonces, Domingo de Ramos, damos la bienvenida a todos los fieles en esa experiencia de fe y amor, de fe y costumbres, en esa experiencia de introducirnos en una experiencia de orar, de rezar, de actos de fe, de actos litúrgicos y de actos en los cuales nosotros vamos demostrando una fe públicamente, una fe en la cual compartimos todos Viva el Hijo de David, viva el Rey de Reyes y nosotros vamos tras los pasos de Jesús Bien, queridos familias, queridos pueblos, animémonos a introducirnos en estos días santos y desde esta experiencia, entonces, darnos este regalo de permitirle a Dios recrear nuestras vidas Muchas gracias y feliz Semana Santa para todos los fieles